Nos llegamos hasta el SIC, Sendy de la Ode Comunitario, para charlar con Rocío Minino, coordinador del programa Envión. Buen día, queremos que nos cuentes qué es lo que se va, los cursos que se van a editar, días, horarios, si tenés. Bueno, buen día, muchas gracias por venir hasta acá. Estamos muy contentos de anunciar que vamos a realizar la reapertura del programa Envión. Es un programa destinado para jóvenes y adolescentes entre 12 y 21 años de edad. El programa brinda un espacio de contención y de acompañamiento para estos jóvenes, al mismo tiempo que diferentes talleres y capacitaciones. Nosotros realizamos una planificación para este año de cuatro talleres, un taller de barbería y de peluquería, un taller de electricidad, otro taller de manejo de redes sociales y otro de producción musical y DJ. Los talleres se van a dar acá en el SIC, van a funcionar por el turno mañana de 9 a 12 y por el turno tarde de 3 a 6, los días martes, miércoles y jueves. Ya estamos realizando inscripciones, al día de hoy ya hay 52 jóvenes inscritos al programa, lo cual denota también un éxito, sí, y una necesidad que veníamos notando en la comunidad de Salto de generar espacios de contención e inclusión a nuestros jóvenes y adolescentes. Así que bueno, estamos muy felices, la verdad. ¿El curso es abierto para cualquiera? Sí, sí, es abierto a toda la comunidad. El programa busca reforzar los lazos comunitarios, generar espacios de encuentro, de contención, pero bueno, no va a ser solamente, digamos, la transmisión de un conocimiento técnico y específico que sea el taller, sino conocernos, encontrarnos, escuchar, conocer las necesidades, las realidades de los pibes y de las pibas que vengan a envión y en función de eso poder trabajar para dar respuesta a eso. Barbería, peluquería y barbería, ¿es para masculino exclusivamente o...? No, no, para nada, no hay... O sea, uno cualquiera que lee dice barbería, las mujeres no tienen barba, pero ¿me entendés? No, 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 eso digamos en biomas o vamos a intentar ir derrumbando los estereotipos de género que determinado género o identidad de género tiene que realizar alguna actividad, eso no es así. Hoy en día cualquier persona, sea su identidad de género que sea, puede realizar cualquier tipo de actividad, lo mismo que electricidad, hay un montón de mujeres anotadas en electricidad, en barbería y peluquería también hay un montón de mujeres anotadas, así que bueno, están todos y todas son recibidos. No, porque viste, por ejemplo, el DJ, uno tiene la idea de que el masculino es DJ, pero un montón de chicas. Yo conozco muchas más mujeres DJ que hombres, capaz que es una cuestión ya de que hay que ir derrumbando ciertas cuestiones o ciertos estereotipos o mandatos, pero bueno, la idea de Envión es un poco eso, no hay diferencia de género a la hora de realizar las inscripciones, para nada. Bueno, así que el que se quiere inscribir, ¿todavía hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo, las inscripciones no están cerradas, ni pensamos cerrarlas por el momento, de hecho, al taller de barbería y peluquería que se anotaron muchísimas personas, decidimos hacer un día más, o sea que el taller de barbería y peluquería en cambio va a funcionar solo por la tarde, ahora también va a funcionar otro día a la mañana, como también para garantizar de que los grupos no sean tan grandes y que se pueda generar un lindo ambiente y un espacio de aprendizaje también, no van a estar cerrados, la reapertura del programa va a ser el miércoles que viene, estamos definiendo los horarios, pero ya le vamos a pasar bien el flyer con la información para que vengan también, va a ser un espacio de encuentro en el que vengan los adolescentes y jóvenes que se anotaron con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos, van a estar los profesores y las profesoras de los talleres, así que va a ser una especie de muestra, un primer encuentro, un arranque, un envión. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos realmente, era necesario y urgente avanzar con la reapertura, así que bueno, los esperamos y las esperamos a quienes estén con ganas de empezar un nuevo espacio, acá estamos. ¿Alguna información, o sea, algún teléfono para información? Sí, 15 51 53 06 es el teléfono de envión, estamos respondiendo WhatsApp todo el tiempo, venimos con alguna demora, pero respondemos también al Facebook que es envión salto y si no, envión salto arroba gmail punto com es nuestro email para que nos pueden consultar por cualquier vía, estamos respondiendo, hay mucha demanda y mucha consulta, pero bueno, venimos, venimos trabajando. Personalmente aquí en el SIC. Acá en el SIC estamos también, así que sí. Ro, gracias. No, gracias a ustedes por venir, muchas gracias.